Disparos en medio de la madrugada alertaron a los vecinos del nigromante. Las acciones formaron parte de un operativo de seguridad encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a un domicilio de la calle Jazmín. Los vecinos perdieron el sueño a eso de las 4 de la mañana cuando ocurrió una refriega. Ellos, bajo la oscuridad de sus hogares, solo reportaron al sistema de emergencia y al chat de vecinos para evitar salir a la calle. Asimismo, escuchaban los pasos de elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno por la calle. Mientras esto pasaba, la incertidumbre crecía al grado que se decidió que la primaria y preescolar no tuvieran clases presenciales sino a distancia. Con el paso de las horas, la presencia policial fue disminuyendo hasta que alrededor de las 8.30 de la mañana le fueron colocados sellos de seguridad al domicilio marcado con el número 13 de la calle Jazmín. De forma extraoficial, se indicó que dos personas fueron detenidas en medio del cateo para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.